No puedo negar que te ves bien, de tu belleza fui rehén Yo te pienso todo el día porque esto no está bien De lo poco que yo conocí de ti, ahí yo descubrí De que no eres para mí, así que te lo digo aquí Que tú no me convienes, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras, así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras, así que esto se termina ahora Sorry, pero te mando pa'l friendzone, me voy rápido como si fuera un denso Me apartaré para buscar otro comienzo, si me enamoro sé que me quedé indefenso Lo siento, pero tengo que correr, yo no me quedaré, no Yo me iré bien lejos, porque estar contigo es prohibido Intenté una suma pero medio negativo, discúlpame si cruelmente te lo digo Es mejor ahora que después arrepentido Tus ideales no son los míos, lo que persigues no lo persigo De una relación entre nosotros desconfío Para mi futuro siento que esto es un desvío Y tú no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras, así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene, discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras, así que esto se termina ahora No soy yo, eres tú, o si soy yo y no tú Lo que digo que va mal con exactitud Enterremos esto, mire el ataúd, mire el ataúd No soy tu socio, pero si los dos perdemos en mal negocio Un te quiero se convierte en un te odio Y en mi vida yo no quiero ese episodio, ese episodio Así que correré, esto no podrá ser Así que me iré Y debes de entender que no puedo negar que te ves bien De tu belleza fui rehén Yo te pienso todo el día porque esto no está bien De lo poco que yo conocí de ti Ahí yo descubrí de que no eres para mí Así que te lo digo aquí Que tú no me conviene Discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras Así que esto se termina ahora Esta relación no me conviene Discúlpame que ahora yo te frene Si lo dejo pa' después, tú empeoras Así que esto se termina ahora Más diez laras